Hey, no venga usted a decirme Hey, no quiera usted humillarme Hey, yo ando tras lo mio Hey, no se confundan, primo Resumo buen caballo, no le veo nada de malo He corrido mil carreras, pero ninguna ha ganado Sé que en esto tengo años, quizá no mucho he abordado Pero el respeto ganado gracias a lo que he forcado Porque me mantengo firme a fallas que me han propinado Por confiarme de la gente que te jura por su santo Eso ya no me interesa, loco vayan al carajo Que Diosito los bendiga a todos los que mal pagaron Sigo en lo mio carnal, ya no pierdo el tiempo Que si cobro una rolita, que si cobro por evento Así es la vida carnal Dime quien verá a tu familia Quien les va a rimar un taco si tu no lo hiciste en vida Por eso hay que meterle sin importar lo que digan Total, todos nos critican las fachas, las compañías Mientras genere lo mio, me vale lo que me tiran Si le sobran las pelotas, vamos pongase en mi linea Hey, no venga usted a decirme Que las cosas me saldrán re mal Hey, no quiera usted humillarme Me da rollo de guapo carnal Hey, yo ando tras lo mio Generando pa' mi familia y pa' Hey, no se confunda primo Que si me falla, me la va a pagar No quiero pegarla, solo expresaré lo mio Solo escribo lo que siento, lo que me dicta el camino Lo bueno, lo malo, lo chido y lo negativo Porque queda más que claro, nadie escoge su destino Hay muchos caminos a cañón para atinarle Se requiere de todo, por eso voy a chingarle Que mis niñas no la sufran, cariño nunca les falte Porque ellas son mi todo, de este loco lo importante Doy gracias a Dios por la mujer que me acompaña No somos perfectos, con un dedo no se tapa Cuantas veces tropecé, cuantas veces me levantaste Recuerdo me decías, iba en chinga la cagaste Mi pedo de errores y aprendí a salir pa' delante Nunca hay que doblarse, de ningún puto dejarse Si otros no la hicieron, no es razón pa' compararse Todos tienen lo suyo, en esta vida hay que intentarle Hey, no venga usted a decirme Que las cosas me saldrán re mal Hey, no quiera usted humillarme Me de rollo de huevos de red Hey, yo ando tras lo mío Generando pa' mi familia y paz Hey, no se confunda primo Hey, sigo representando lo que siento, lo que vivo A mi raza, a mi gente, los que están conmigo wey Calibre Azteca Ya se la saben 2019 wey Esto no para carnal Esto no es un hobbit Esto es familia Yo 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 Yo